Nací en el mundo de las apariencias y no sé quién soy Esto es una locura, en un catálogo están las sonrisas Yo no encajo en ese molde, el molde de los vencedores De piezas parece el tablero, yo estoy rompiendo todas las reglas Ya no sé quién soy, ayúdame Un niño soñando en un mundo vivo Buscando mi reflejo en el espejo de la habitación Y no sé quién soy, quiero ser ese niño dormido Quiero ser ese niño dormido Buscando ser real pero es que el ciego no me deja ver Entre tanto es un normal Tengo un par de historias y ninguna deja de doler Pregunto si es normal A veces la vida es una hija de puta A veces me suelta y me cambia la ruta Parece que me da palos y se lo disfruta Y por eso estoy más bruta Ya no sé quién soy, ayúdame un niño soñando en un mundo gris Buscando mi reflejo en el espejo de la habitación Y no sé quién soy, quiero ser ese niño dormido No quiero ser ese niño dormido Dijiendo ser perfecta la gente no cuida nada Roto, roto Así es como soy, esto es lo que siento Destruyo lo que tengo, yo no lo merezco Que es lo que yo pretendo Esto es un disfraz porque no sé quién soy Parezco valiente con tanto adorno Y no sé quién soy Ya no sé quién soy Ayúdame Un niño soñando en un mundo gris Buscando mi reflejo en el espejo de la habitación Y no sé quién soy Quiero ser ese niño dormido Quiero ser esa niña dormida Quiero ser ese niño dormido Quiero ser esa niña dormida Sanéis Gracias por ver el video